Y Patico Triple se pidió ni más ni menos que a Super Junior, grupo veterano del K-Pop Que a mí me encanta, güey, me encanta que cada que hemos ido reaccionando a Super Junior Encontramos una faceta nueva de este grupo que incluso, ya lo estuvimos una vez Modalidad metaleros, güey, qué pedo, sabían que, al menos yo no, no conocía esa etapa de Super Junior Y me encantó, ha sido de mis favoritas, aunque cuando se ponen Dance, Funk, híjole, güey, es que no hay ni a cuál irle, güey Me encanta en sus modalidades diferentes, ¿qué nos trae el día de hoy? Solo Patico lo sabe, se llama Swing, y pues vamos a ver qué se trae, ¿no? Mira, Katia Ayis nos escribe, dice Por ejemplo, ahí ya se me complica un poquito más Pero gracias, trato, trato de entenderte Esto, esto sí lo vais a entender Katia, saludotes Y bueno, vamos con Patico y Super Junior Güey, lo primero que les dije Es que no sé, güey, me encanta su etapa metalera Pero su funk Y esto, a ver No he escuchado mucho Pero ya voy Ya voy como vislumbrando El ritmo funk Que hay de fondo Pero claro, todo va en plan Como tapado, ¿no? Y es por este filtro Que poco a poco se va abriendo, ¿no? Y va vislumbrando de qué va a tratar la canción Podemos tenerlo desde ahí Ojo ahí El filtro Se va abriendo Ojo ahí Ojo ahí ¡Gracias! 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 Es súper extraño porque es una combinación ahí como de una energía musical muy estadounidense, pero pues al mismo tiempo, o sea, las voces como que logras entender en sus adentros este origen asiático, ¿no? Sin embargo, sin embargo, su interpretación sí que es como muy anglo y de ese funkcito que pasamos del principio, no es que hayamos cambiado de género como tal porque sigue siendo funk, pero se volvió un funk más tirándole a la big band, lo cual lo hace más coreográfico, más bailable. ¡Gracias! 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 Es una fusión Es una fusión De ritmos, güey Que les dije, ¿no? O sea, cambió un poquito Del principio al verso Se volvió más big band Pero en este lado se vuelve El beat mucho más antiguo, ¿no? Ambiguo diagonal folk Porque tiene esto del Tiene ahí como Un cierto toquecito Como un puntito medio funk Pero más en esta parte como De hit, se siente como hit Y Patico Triples dice Oye, señor Ha llegado el momento No esperes más Hey, mister Rápidamente deja a un lado los obstáculos Para despertarte Mientras duermes No reprimas la existencia Que te pertenece María, María No siempre estés aturdido La manecilla de las horas Está girando Super Junior dedicó esta canción A María como una sorpresa Para decirle que nunca se rindiera María, deja de mirar el reloj Ya no espera más Olvidemos todo con esta canción Muévete y nunca te rindas Información que cura Gracias, Patico Triples Por esa info Y empiezan los corazones azules Entonces yo como tal Yo como tal Me pongo de color azul Disfrutando de Super Junior Gracias, Patico Triples ¿Cómo? ¿En qué momento el funk se convirtió en hip-hop? Ni cuéntame, D-Way, pero... Esto soy vuestros ídolos, macho. De verdad. Esto soy vuestros ídolos. ¡A huevo, Alfonso! ¡Oh, Super Junior con Swing! ¡Qué rola, güey! Aparte es un coro que tiene como pinches ocho niveles diferentes. Es una locura esta canción, ¿eh? Lo que sí tiene en conjunto es que... los cambios de ritmo no hacen que pierdas esta bailabilidad de la canción, ¿no? Como este contoneo que te provoca la rola. Y si eso le sumas, que ese coro de ocho niveles termina con un... ¡A huevo, Elfza, Gui! ¡A huevo, Elfza, Gui! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡еловir un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! wey no mames este wey como dándole choques eléctricos con las lámparas a otro vato wey es esto y de repente los tu eres el jefe wey este wey con la corbata en la cabeza wey ay dios mío si alguien le quiere agradecer por esta joyita yo te agradezco personalmente patico por haber pedido este este joyón dice señora luis millón llegó el jefe lo bueno de nosotros es que podemos estar armando el improperio y no temerle a las consecuencias porque aquí nosotros mismos somos nuestros jefes así que vale madre el improperio en el chat vale madre el improperio verbal la verborrea armada en el templo de la reacción lo que no es no es Gracias por ver el video.